¿Qué es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá? Existen muchas razones para utilizar los servicios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. La ubicación en el continente, por ejemplo, o que lleva funcionando más de 30 años. También es el centro más grande de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. O la razón que más me gusta, la ciudad. Cada día en Bogotá aterrizan miles de personas. La ubicación de la ciudad en el continente hace que muchas personas la visiten con el fin de atender negocios globales o locales, pero otros lo hacen por lo que ofrece la ciudad. Bogotá tiene una de las economías más fuertes de la región. Desde hace 10 años, la inversión extranjera ha superado los 10.400 millones de dólares y sigue creciendo. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá no es solo reconocido por los arbitrajes y conciliaciones que ha realizado. También tiene un importante portafolio de servicios y actividades que hacen de este Centro de Arbitraje uno de los más activos. La Cámara de Comercio de Bogotá no es solo reconocido por los arbitrajes. La Cámara de Comercio de Bogotá no es solo reconocido por los arbitrajes. Es que trabaja el entorno empresarial y para ello tiene planes y estrategias que generan un impacto directo en la sociedad. Además de contar con una gran infraestructura, el Centro de Arbitraje y Conciliación utiliza todos los recursos tecnológicos disponibles en el desarrollo de sus labores. El Centro de Arbitraje y Conciliación está ubicado en una zona estratégica de Bogotá, rodeado de hoteles, restaurantes, museos, centros comerciales y de negocios. Como cualquier capital importante del mundo, la noche en la ciudad es entretenida y diversa. A cinco horas de las principales ciudades de América Latina y con casi ocho millones de habitantes, Bogotá se convierte en un lugar estratégico. La lista es larga y todas son muy buenas razones para utilizar los servicios del Centro de Arbitraje y Conciliación. Pero una gran razón es la ciudad. Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.